Durante allanamientos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD y la Dirección Central de Antinarcóticos de CAN, fue decomisada una gran cantidad de sustancias controladas en San Francisco de Macorís, Villa Riva y Salcedo. Los allanamientos fueron realizados el pasado fin de semana. Indica el informe que fueron detenidas cinco personas a quienes les ocuparon un arma de fuego, un arma blanca, una jipeta, una motocicleta y un teléfono móvil. La nota policial establece que fueron ocupadas dos matas de marihuana, una paca y 177 porciones de la misma sustancia, con un peso aproximado de dos libras, así como 334 porciones de cocaína con un peso de 505.1 gramos. Las sustancias ocupadas, así como los objetos incautados y los detenidos, fueron puestos a disposición de la justicia. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.